Recomunicamos a todos nuestros socios y televidentes de que la cooperativa 15 de abril tiene un abanico de productos para todos ustedes, acorde a sus necesidades y también requerimientos. Mucho más por la pandemia, hacemos hincapié de que tenemos nosotros en la página web de la cooperativa el producto 15 online, un crédito que en menos de 48 horas pueden ustedes tener la aprobación del mismo. Solamente los documentos locales en la página web, sin necesidad de que ustedes vean acá la cooperativa para evitar el tema del contagio del COVID. Recuerden ustedes que es muy importante también el cuidarnos, manejar también el distanciamiento entre personas. Además de ello, también contamos con el call center. Pueden ustedes hacer cualquier tipo de transacción a través del call center, llamando al 052-590-040 para que ustedes puedan ser atendidos por nuestros oficiales de cuentas. El llamado es para todos nuestros socios actuales y socios también futuros, que ellos vean acá la cooperativa, la cooperativa es de puertas abiertas para todos ustedes. También en caso de que no deseen venir, pueden hacer ustedes en la página web de la cooperativa las aperturas de cuentas de ahorro que estamos finalizando lo que es la parte del proyecto. Además de eso, también la cooperativa cuenta con cajeros automáticos que estamos por inaugurar en los próximos días en el sector de los bajos de Montecristi y también un cajero que queda justamente ubicado en importaciones selectas frente al CAC en la vía Santa Ana. ¿Hasta cuánto es el punto de crédito que se da en 48 horas? Tenemos montos hasta 50.000, tenemos montos hasta 80.000, lo que ustedes realmente deseen. A plazo largo, tasas de intereses muy bajas y pocos requisitos. También contamos con un producto muy importante que se llama alivio pandemia financiero, un alivio financiero para aquellos socios que están afectados por la pandemia y no puedan hacer frente a sus deudas. La cooperativa tiene un producto muy especial para todos ustedes que cuentan justamente con esta gran necesidad que sabemos que todas las estamos realmente pasando. Solamente pueden ustedes acercarse con su copia de cédula para que ustedes puedan innovar sus operaciones de crédito de manera rápida y práctica. Tenemos otras aperturas de la cooperativa en los raros ya establecidos, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Internamente pueden también hacer cualquier tipo de requerimiento, como les decía, a través de la página web o del call center.